Durante este último tiempo hubo también acá una persona fallecida, un adulto mayor, en Raval, con teniente Beckman. Fue cerca de las ocho y media de la noche, cuando esta persona, la víctima, no habría respetado los cruces semaforizados, tampoco los cruces de cebra, de hecho pasó por un lugar no habilitado, y es ahí cuando un conductor del bus del sistema de red iba transitando por Raval de sur a norte y teniente Beckman lamentablemente no alcanzó a esquivar al adulto mayor, pesa que lo trató de evadir con el fin de no golpearlo, a raíz de aquellos que la víctima de 67 años impactó con la parte delantera del bus y a raíz de lo mismo es que lamentablemente perdió la vida. La sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros es quien está realizando todos los peritajes respectivos, de hecho hasta el minuto el conductor de igual manera está detenido porque se está a la espera del informe final de la instrucción uniformada con el fin de poder ver eventuales responsabilidades. Vamos a revisar declaraciones. El conductor del bus del Transantiago, al llegar a la intersección de teniente Beckman, un peatón de forma sorpresiva cruza la calzada, aparentemente en un paso que no se encuentra demarcado, por lo cual el conductor al percatarse de dicha situación intenta efectuar una maniobra evasiva, no lográndolo, impactándolo con la parte delantera, el cual el peatón cayó al suelo y lamentablemente debido a la gravedad de las lesiones pierde la vida en el lugar. Tiene 67 años de sexo masculino, se encuentra identificado y ya se le comunicó a sus familiares del lamentable deceso. Lamentable situación que ocurrió acá en la comuna de Quinta Normal durante horas de la noche. El tránsito de todas maneras por radar está restablecido ya a esta hora de la mañana.